Calma Crema, lo sé Me alegra ser su amiga, pero no tienen que preocuparse por mí Me siento muy sola desde que Sonic se fue, pero... Yo sé... Que volverá ¿Cómo? ¿No te enteraste todavía? ¡Me la doy en la vida! Se viene la fiesta del administrador del grupo ¡Sí! El hijo de Reville, putas del administrador del grupo Se va a mandar una joda de la concha de su madre Vamos a tirar la bañera por la ventana Tenemos para escabear hasta los jarabes del abuelo No te quedes afuera, pedazo de gobernado Que esto se va a poner de puta madre Con el forro del DJ enganchando temas del año del orto Luces del ojete y la come trapos de la bartender Que parte la tierra Prepara el chamullo que le vas a meter a la cajetuda de tu novia y veniste ¡No te quedes afuera! ¡Te esperamos! Pedazo de culo roto